En el video hoy tenemos un invitadazo, mi pana, encima todo está fuerte y todo está en forma, aquí han pasado invitados que no han hecho deporte en su vida. Así funciona la calle, amigo. Están amenazados, que les van a bajar el cuello. Muy buenas, chavales. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, nuevo vídeo diario. Ahora os comento mi situación actual, pero estoy bastante jodido. Creo que estoy ya mayor, que el vídeo diario me está pasando factura, porque ayer yo tenía intención de liar la parda entrenando, me dio un calambre en la pierna, el cual llevo todo el día echándome cremita, masajitos, ibuprofeno, y todavía me pincha. Lo que pasa es que tengo mucha prisa por hacer cosas, no quiero fallar el vídeo diario. Y ahora mismo caminar más o menos puedo, pero en cuanto acelero un poco, me da un pinchazo justo. En la parte de atrás de la pierna, o sea, por aquí, es un pinchazo, como un navajazo así, ¡pah!, y me hago pedazos. Para que veáis que es verdad, os voy a enseñar las cremitas que me he comprado, que tengo aquí en mi mochila de LR, mirad. Me he comprado esta cremita, y bueno, no sé si servirá de algo. Pero vale, antes de continuar con el vídeo, vengo a recordaros que falta muy poquito para el campamento de Barcelona, y quedan muy poquitas plazas. Esta es la última vez que lo anuncio, y te lo digo de verdad, si te interesa estar en el campamento Línea Recta una semana con nosotros, troleando la parda, entrenando, grabando, y sobre todo, viviendo la experiencia y la aventura con nosotros, tienes el enlace en la descripción para hacer ya tu reserva, o si conoces a alguien que le pueda interesar, mándale este vídeo, o mándale el enlace directamente, y allá tu reserva. Os dejo también un correo electrónico para información, o incluso un número de WhatsApp, porque yo sé que quizás tienes duda de cómo funciona, cualquier duda o cualquier cosita, le mandas un WhatsApp o un correo al director del campamento Línea Recta, y estará encantado de atenderse. Así que nada más, nos vemos unos días en el campamento Línea Recta, que va a ser una completa barbaridad. Por si todavía no sabes lo que es el campamento Línea Recta, os pondré una imagen mientras estoy aquí, hablando para que veáis lo chulo que está, porque hacemos actividades de pilla-pilla parkour, escondite parkour, competición de globos, hacemos competición de wipeout, de Ninja Warrior, de escalada, un montón de deportes, o sea, nos lo pasamos de bien, literalmente fue el mejor campamento de mi vida, y eso que yo no era un niño, o sea, que ya sabes. Enlace en la descripción para conseguir la entrada, la información la tenéis aquí, como ya he dicho antes, y nada, ahora sí que sí, os dejo con el vídeo. Nos vemos en Girona o en Cádiz, que en Cádiz falta un poquito más, es en Agosto, pero también os podéis venir. Venga, chavales, os dejo con el vídeo, chao. Lo bueno es que en el vídeo hoy tenemos un invitado muy especial, por favor, ven por aquí, un invitadazo. ¡Mi pana! Que siempre le digo lo mismo, es que me da un abrazo, no toco un armario, en plan que voy a reventar, voy a sacar paté por la boca. Como lanzar un mamut, ¿no? Tío, es que tú, apete a pecho ahí. Joey, por primera vez tienes otro tetón. ¿Otro tetón? Oye, yo también tengo tetín. Me encanta este recibimiento. ¡Hola, hola! Oye Joey, proca broma, de verdad, que te has puesto fuerte, tío. Es de estar con vosotros tetones. Se me pega, es tetón en área. Joey, ¿tú crees que Flexidine será capaz de hacer parkour? Que si lo creo, si hago una competición, con él me va a ganar. Es muy favorable. Yo solo quiero decir una cosa, estaba Joey aquí ya calentando y yo digo, su calentamiento es mi top, ¿sabes? Mi high peak. Encima, tú estás fuerte y tú estás en forma. Aquí han pasado invitados que no han hecho deporte en su vida, que tienen vértigo, claustrofobia, talasofobia, yo que sé, todo lo que se ocurre. Hola. Hola, aquí estoy. Yo para ti es fatal. Me puedes nombrar directamente, no falta que me presentes más. He entrenado con Joey. He entrenado con Joey. Y luego empiezan a hacer poquito a poco cositas, cositas y luego siempre hacen muy bien. Así que dudo mucho que tú seas el primer invitado que lo hace mal o que no salta. Yo solo sé que voy a intentarlo lo mejor que pueda, pero ya me siento mal porque estaba calentando así el cuello. Tío, no fue a posto, te jures. Y dices Joey, la gente que hace calentamiento articular es un pringa. Claro. Y yo así. No, pero estaba de vero porque dijo, no sé qué, tu calentamiento es una preci. Y él se puso así, pero no le vi y lo dije sin Berlin. Yo me prendo, yo me prendo. Es broma, chaval, hay que calentar siempre, ¿vale? Siempre, siempre. Estamos en una zona de Carabanchel, que es el barrio de Cidines. Y estamos aquí grabando porque ayer cuando quedamos para tomar algo y tal, nada de grabar ni de crear contenido. Iba por el barrio y ya, venga, graffiti, graffiti, graffiti. Vi como un barrio así muy urbano y se me mola. Entonces, ¿este barrio qué tal es? A ver, depende de la hora a la que salgas, ¿no? A ver, tú puedes salir aquí y puedes comprobar que tienes bufet libre. Encuentras esto por la calle. Pero, ¿eso no es vuestro? Eso que va a ser mío, estaba ahí puesto ya. ¿Has pensado que te lo habías traído tú? Sí, la morcilla, ¿no? Hostia. Para calentar bien y cagarme en un precio. Bueno, como estamos a las 5 de la tarde no hay peligro, ¿no? ¿O no deberías? No, no hay peligro. A ver, es un barrio guay si te llevas bien con los panas, pero... Si no tienes aquí a tu colega de seguridad. La zona está despejada. Pues venga, a saltar. Vamos a empezar haciendo un calentamiento de salto muy básico. Recordaros que tengo un calambre y voy a saltar bastante jodido. O sea, no estoy en mi prime para nada. Primero, antes de hacer saltos grandes quiero saber que puedes caer en un muro. Vale. Vale. Entonces, esto... No hay problema, ¿no? No sé. Esto... Vale. Vale. Y ahora de repente subimos el nivel 1x2, 1x3. Aquí. Esto está fuerte, tiene una buena pierna. Buena pierna. Y una cosa que me he olvidado comentar antes. Si Cidín y yo hacemos una competición será por el reinado del parkour en Vigo. ¡Joder! Que estamos aquí, tío. Los dos galleguiños. Me voy a tener que luchar. Yo solo espero que si hoy me saco los protips prohibidos... Espero tener mi buena camisetita LR, ¿eh? Entrenando con esto no tengo el flow. Vamos, me vuelvo a casa sin camiseta. Porque es que no tengo otra, le di esta. Es un buen salto, ¿eh? Esto desde aquí, ¿eh? De una. La madre que me parió, chaval. La madre que me parió, ya verás cómo lo hace. Tenía un truquito para probarlo. El práctico, venga. Mira, saltar un poco. Probar. Testear. Ah, de parado. Vale. O sea, salta que te toque... La pared. Ahora con los dos pies juntos. Vale. ¡Olélo! Mira, no tiene sentido esta progresión. O sea, hace así. Te pego a ti. Me ha pegado un puñetazo. ¿Tu dedo bien? Mira. Le he pegado a Joey en el dedo pachucho ese que tiene. ¿Estás acostumbrado? Joey, el trofeo, el trofeo. Si no llego, le doy un mordisco a la... Un morcilla esa. Tengo que llegar así con la pierna roja. Pero él lo ha hecho de parado, ¿eh? ¿Un parado? No sé. No ha cogido nada de impulso, ¿eh? Me estás mintiendo. Es verdad. Dale de parado. ¿Puede ser que en su primera prezi ya tenga más prezi que tú? Es posible que este tío levante doscientos cincuenta kilos sin peso muerto. A ver, levanta a Joey un mordillo. Levanta más rápido. Espera, no. Peso muerto. Venga, peso muerto. Bueno, pero muerto, pero júntate ahí, eh. Joey. 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 Como un Pokémon que dice su nombre. Joey. A ver, venga. De estático, va. Lo que ha hecho antes. En verdad no sé cómo lo es. Es que no tiene sentido ninguno, eh. Hija. Bueno, pero está bien, está bien. ¡Tío! ¡Uma! ¿Te das cuenta de que no se agacha? ¿Qué haces así? No, encima no se impulsa. Veo tensión. Veo miedo. La morcilla, yo. La morcilla. Me voy a tener que comer la morcilla esa, eh. No digas dos veces que te lo ponemos de reto, eh. De castigo. Si no llego, lo hago. Espérate, ¿cómo? Lo he hecho antes. Pero a cámara no, ¿no? Sí. O sea, oficialmente, si fallas este reto, Sidine te da un trozo de morcilla. Sí. Madre de Dios. ¿Tú la querrás con esa morcilla en la boca? Uf, no. Está acostumbrado. Ha dicho uf, no. Está acostumbrado. Fuerte, hazlo, hazlo, hazlo. ¡Una parte de todo! Espera. Tengo una unidad de intento más. Hacemos un doble o nada. Dos bocados o ninguno. Vale. ¡Vamos! Tú, Sidine, podéis ir preparando la tapita de morcilla, ¿vale? Bueno, está más que preparada. Mírala ya, eh. Si está caliente, dejad el sol, ¿sabes? ¡Uuuu! Jijiji. Jijiji. ¡No! 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 Ahí viene morcilla. ¿Se ha quedado tú? ¿Eh? Adiós. Dios. Vale, no se han escoscado de esto. Esto está indicado. Mira, la terracita. Aquí te la tengo preparada, Joey. Por favor, siéntate en la terraza. Reservado para ti. Te lo juro que es la primera vez que hacemos esto en plan de reto de parkour y comernos algo de la calle. Y comer de puta madre. Ah, no, mentira. Hubo una vez que era un vídeo hace cuatro años de qué probabilidad hay, pero era un vídeo de eso, de... De liarla. No de parkour por primera vez de flexidines. Joey se intoxica. Espero un... Chavales, os lo prometo, de verdad. Parecerá mentira, pero os lo juro que no es nuestro, eh. Os lo prometo, eh. Huele al sushi de ayer. Huele mal, pero... Creo que huele mal del calor que le ha dado, pero creo que es de ahora, eh. En plan... Es de este mediodía. Adiós. Adiós. Este, si huele fuerte, la vas a... La mordida. ¡Buah, chaval! No, no, la morda, bro. La mordida pasa para adentro. Pero te digo una cosa. ¡Que tiene salsita! Claro, tío. Para consolarte. No ha sido mordida previamente. Claro, tío. Tú eres el primer bocado. Eso, la verdad es que es bastante. ¡Lo tenemos! ¡Uah! ¿Qué es esto? ¿Qué tabaco? ¡Mira! Parece una cagada, tío. ¡Collo de cacao! Mira, mira. No, no quiero verlo. O sea, fíjate la primera preci del Fidini, lo que ha supuesto, eh. Solo sé pasarlo mal en la vida. A ver, creamos aquí un beso de amor verdadero, eh. Mario, la pones en las malas, en la hiziene y en la putefación, ¿vale? ¡Ay, qué aco cuelza morcilla! Dios ha puesto rojo y todo el nervio, eh. Joder, lo siento. Bueno, podemos continuar con tu primera vez. Cuando quieras, hermano. Yo estoy ready. Antes siquiera de que hable, tío, este tío se piensa yo que soy Mister Olimpia o algo. Ya me ha traído. O sea, sea lo que sea, va a ser jodido de la boca. A ver, yo creo que él está preparado para venir corriendo y subir esta pared. Es muy probable, eh. Pero a ver, yo quiero que tú entiendas una cosa. Tú me dices, haz esto. A ver, pero ni me das un protip. A ver, si es que no me ha dado tiempo, o sea. Me ha dicho, antes de que diga nada. Y luego me dice, es que no me dice nada. Es muy sencillo. Vas corriendo, te impulsa una patada que te ayuda a subir, ¿vale? Vale. Qué buen protip, Laura. Vale, vale. Ya está, vas a subir de uno, ¿sabes? Vas corriendo, ¿vale? Y me acabas de dar el calambrezo de antes, tú. ¿Sí? Sí. No puedo correr, oficial. Ah, no puede correr, pero, ¿sabes? Subir un muro de tres metros y antes un triple side flip no pasa nada. Joey, a partir de todos los trucos que impliquen correr un poco, tienes que hacerlos tú, ¿vale? Vale. O sea, si yo con el calambre, puedo caminar, quizás cosas de estático, pero todo lo que es correr así... Joey es cámara, actor, comedor profesional. Escucha, necesito que hagas el ejemplo, Joey. ¿Ya lo has hecho tú? Pero quiere un protip más fuerte. ¿Un protip más fuerte? Claro, de dos ejemplos. Claro. Ok, si tú lo ves de dos personas ya... Sí, lo voy sintiendo, ¿no? Porque veo que es posible. Claro. El protip me lo va a tener que dar él. Ahí está el tío. Es que ya me... Tío, vas partiendo de la polla. Vale. Arriba. ¿Está bien? Aparte que con las manos, tengo curiosidad de ver cómo subes, con la fuerza que tienes. Vale. ¿Puedo darte un par de excusas? Te las voy a dar, ¿vale? Pero dámela con... Si fallas, si no, no. Vale. Venga, puedes darle. Espera que... Estoy nervioso. ¿Tienes público ya? Si me mira la gente, me pongo nervioso, ¿sabes? No te pega, ¿eh? A mí sí. Te pega pegar. Me suelen pegar, brother. En el barrio. Venga, vete. Pero no, mira, se me se cheparó la afición y todo. Vale, ahora tengo que callar. Fuerte, fuerte, fuerte. Lo haces, lo haces. Vale, no, pero escúchame. Ha sido con... ¿Por qué te da miedo? Pero soy judoka, yo voy así. No así. No, pero te veo pocas posibilidades, ¿eh? Vale. También puedes ir con una sola mano, que es más fácil. Te voy a dar un protocion. Vale. Sí, vente. Son los campos de carabancher, que son buena gente, los panas. Sí, claro. ¿Has visto lo que he intentado y no me salió? Sí. Si lo intentas tú y lo haces, te hago aquí un bifín de cinco pavos. Espérate, espérate, espérate. Pero puedes elegir a uno de tus colegas, por ejemplo. ¿Qué vale más? ¿Tu rodilla o cinco euros? A él, a él. Yo no elijo a él. No, pero tu colega lo tiene que hacer con las chains, con la mochila, todo. Eh, dale, tío, dale durísimo, bro. Tío, el flexidín, o sea, su primera vez haciendo parkour no tiene ningún sentido. O sea, está haciendo cualquier cosa de aquí, ¿eh? Hay aquí apogeo, o sea, venían para una foto y ya están discutiendo por cinco euros. Oye, yo creo que lo hace. Es verdad, es jugador de la NBA. Ya, bro, pero yo me voy a pegar de la rodilla, bro. Da igual eso. ¡Da igual! ¡Párdetela! Si es un menú durum, tío, es que cinco pavos. Durum, 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 durum. ¡No! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube, no! Porque estuvo emocionantísimo. Menos mal, porque no tengo ni cinco euros en la venta bancada. ¿Quiere otra oportunidad? Es que el que paga es él. Él es. No, a ver, ¿estás bien? Sí, 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 me dio igual. No, tiene otra oportunidad si yo otra vez no lo hago, ¿sabes? Esto es un duerro. Esto es personal, ¿sabes? Es un pique ya, ¿no? Es un pique ya. Haciendo jogging, tal. Oye, pero tú has llegado, por lo menos. Sí. Te vas ganando, ¿eh? Vale, vale, vale. ¡Tira! ¡Ahí va! ¡Dios! Lo ha conseguido. ¡Se trae el R! Tengo que dormir, ¿vale? ¿No hago con el este o canadito? Vale, vale, perdón. ¡No pasamos! Así funciona la calle, amigo. ¿Qué es suficiente a nuestra palera, Tomé? Sí, la verdad que te ha dado un punch muy fuerte. No, 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 es la verdad. Vale, chica, amigo. Estamos encerro. Vale, vale, sí, sí. Ok, ok. No, no, ok, ok. ¿Cómo que ok no? Si es lo que quieres. Ah, bueno, eso ya. ¿Pero si no ha hecho nada? Va a juzgar a la cabeza. Pues ya está. Ya está. Están malos los dos, ¿vale? Y aquí, escucháis, en este barrio, ¿qué más hacía el griego? No, 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 no. No gritamos y ya está. Sí, sí, no, no grites. Claro, claro, eso digo. No gritamos más. Pero para así bien me parece de puta madre, ¿vale? No gritamos y ya está, amigo. Ya está. Yo soy de aquí. Venga, chicos, pasamos bien, ¿vale? Venga, buenas noches. Hasta luego. Cuanta interacción, tío, por todos lados, ¿qué tal? Hasta luego. Sí, tío, tu barrio es peligroso. Hasta luego. Anda, me lo estás congando. Hasta luego. Cuántas cosas, tío. Por la saco. Bueno, la foto con los chavales, que es para los que han venido. Lo malo aquí es que... Vamos a la calle de arriba. Vamos a la calle de allá al lado, por si le interesa. Que no nos dejan. Lo malo que está todo grabado. Les hemos dicho que ya llevamos hace 25 minutos y medio. Otra foto. Al final nos rasgan porque no nos da tiempo ahí. Nos están echando por entre fotos. Una firma, por favor. Sí, claro. Ya no, cuidado, eh, mira. Ojo, ojo, eh. Aquí el caché. Buenas. ¿Soy de aquí del barrio vosotros? Sí, nos vemos aquí. Ah, muy bien. Otros niños que te quieren conocer. ¿Sí? ¿Me puedo dar una foto? Sí, claro. Pero le estaban estando metiendo una foto con los niños, señora. Venga, que vale, eh. Fuera, por favor. Yo sé qué. Nada, que lo están amenazando, que me va a arrasar la cabeza, que no puedo estar aquí. La ponte. ¿Aquí está amenazado? Si está agravado, que no iba a arrasar la cabeza. ¿Qué? ¿Aquí está amenazado? ¿Quién? Si en la calle funciona así, si te bajas, porque no iban a arrasar la cabeza. Tú no has dicho que en la calle funciona así. Que está agravado. ¿En agua a los botanios? ¿Qué está agravado? ¿En agua a la roya? ¿Qué? ¿Qué? Yo estoy diciendo que no son formas, que nos vamos a ir. ¿Qué es esto con la cara? He dicho que sí, yo me disfrutéis. Sí, al final, sí, al final. Claro, claro. Nos estábamos yendo, estábamos calmados, pero siguen aquí con que no nos vayamos, que están llamando a la policía. O sea, hemos parado. ¿Pero dónde estás? Es que no lo veo. Y luego ya estoy entrando, pero yo no llevo la pierna. Pero estábamos saltando, hay mucho ruido y le hemos dicho que ya está. Lo que pasa es que no íbamos ahí, a mí nos estáis para la foto y ya estáis mandando la policía de que no paramos. Que venga, a la policía que venga lo que quiera. Ah, sí, se le sube, se le sube, se le sube. Ya, 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 ya. Esa que también han amenazado el suelo y no sé qué. Que yo vivo debajo, cariño. Yo vivo ahí. Dice que es mentira, ahí está grabado también, pero bueno. Que se queja de vicio, se queja de vicio. Y luego cuando pasa lo de los portales no se queja, cariño, hijo. Estamos en el deporte, tampoco era molestable. Pero nada, que sí, que es un poco ruido, pero eso, lo conozco. Pero cariño, que luego no te quejas de otra cosa y te quejas de un muchacho famoso del ticto. Venga. Venga, no te quejas de nada. Ponemos todos, hombre, las hago yo. Cariño, mira, ponte así. Sí, mira, aquí a la sombra, que se va bien. Sí, sí, por favor, a la sombra, que me estaba dando algo ya. Que ya no sea la policía, p***, lo que quiera. Este vídeo ya cambió de título, eh. Es donde pisa PlayStation y en el ese día. Tuviste tu momento de gloria, tío, pero se ha acabado, tío. Esto es grabar con nosotros. Esto es grabar con nosotros. Quedas con nosotros y acabas en el calabozo, da igual lo que hagamos. Toma mi día, toma mi día. Suscríbete, hombre. No, si ya es, no estamos en la mano, si lo pasa que... Pero que no vayamos aquí, no nos vayamos. No vayamos aquí hablando, señora. Porque venga la policía. Porque venga la policía. Es que es que me han votado los chavales. Tienes miedo, que no se puede que estés estando ahí. Tampoco tenemos miedo. Madre mía, de verdad, eh. Es que ahí están, cuando estuvieron tirando piedras todos los muchachos. Quedaban a los cristales y no salieron. Tuve que salir yo. Espectacular. Radiopatio. Y el muchacho, que le había que eso a las 5 de la tarde. Venga. Escucha, y tú sí que eres una sinvergüenza. Deja a mi marido. Voy a denunciar. ¡Denuncia, corre, corre! ¡A la M1! ¡Denuncia, a la M1! ¡A mi marido, porque le está diciendo que se calle! ¡Eso es una ruina! ¡Escucha, baja! ¡Baja! ¡Baja! ¡Pero si es que eres una ruinera! ¿Pero qué es esto? ¡Eres peña, eres borracha, eres ruinera! Que viene un niño famosa y está tirándola. Cuando están los niños quitados, tirando piedras y no salen. ¡No salen! ¡Porque se os cagáis! ¡Sos cagáis! ¡Sos cagáis! ¡Sos cagáis! ¡Primera! Oigan, a entrenar a otra plaza, ¿no? ¡Hostia, qué barbaridad lo que está! A ver, Cidine. Tú, en los vídeos, tú ves que siempre decimos nunca se sabe, siempre se lía. Yo tuve... Este vídeo ya no es mío. Yo tuve un segundo de gloria. Esto ya es... Sí, tu primera vez la hacemos ahora en un rato, ¿vale? Porque esto ha desembocado. Uy, que ya están tirando de personales. ¿Tú recuerdas que me preguntaste al principio? Oye, ¿y cómo es el barrio por aquí? Bueno, ya está. Adelantar el vídeo al minuto 22. ¡Calla! Te tiro una piedra. Desde aquí te hago una brisa. ¡Hala! Sí, Jackie. Sí, Jackie. Venga, espérate, que va a venir la policía. Y te lo digo. Oye, estamos aquí jugando en este parque. Y no pasa lo que viene. Escucha, paro. ¡Coge de rama! ¡Que sube! ¡Que sube! ¿Que va a subir? ¡Perra! ¡Eres una perra! ¿Eres chastruba? ¡Vaya chastruba! Es para... ¡Parece una lóvides por madre! ¡Que dejaste abandonar a tu madre! Sí, como él es su madre, tú a tu madre. Sí, sí, deja. ¡No, no, no, no! ¡Que estás subiendo! Ya, coge de por qué va... No a lo cual y encima se le llevan a él. ¡Claro, no! ¡Jolfea! ¡Y borracha! Pero cuando tiras un hijo, me asa a mi marco. Con ropa de mis hijos, eso no se queja. ¡Eso no se queja, que tuve que subir! Mientras tanto, pita en gris. O barro, eso no se queja. Se queja de alguna cosa. ¿Pero quién es el que viene a amenazar que lo ha dicho que es mentira? No tengo ni idea. El marido, el marido de ese. ¿El marido? Sí. Y luego dijo que era su madre, ¿no? Lo único que como ves, eso más rojo no le ve. Claro. Es casi gracioso lo que dice Joey. A ver, estamos en la calle. Y si tú quieres saber lo que es la calle, en plan bajo y te macho. Sí, pues como si no lo supiera yo también, ¿sabes? Este vídeo va a estar más amarillo, chavales. Espero que dejéis un fuerte me gusta porque hay aventura diaria, desde luego. Yo estaba rayado en calarme, no puedo saltar. Pues es que han pasado las vacaciones hace cinco minutos cuando estábamos aquí. Pájale, tranquilo. Pájale, no estaba ahí. Se ha escondido. Buenas. Chavales, ¿qué va? Esto está todo grabado. Estamos haciendo parkour. Estaba en la pared. Y ha salido un hombre que dice, no, quiero dormir así. Y yo, vale, pues no hacemos ruido y ya está. Están amenazadas, que me van a amenazar a rascar el cuello. Solo de porque nada de música, de verdad. Y luego una señora también que ha llamado a la pol... Bueno, llame una parda que no, vea. Luego me he quedado aquí echando fotos a los chavales que me conocen. Y abajo echando de fotos. Si están estos detectivos... Sí, sí. Que te vayas de aquí y no sé qué. ¿Quién me está la que hay chico de fotos? Me amenazas de mierda. Pues la señora de ahí arriba, luego un hombre. Pero el que me ha dicho lo del cuello, ¿quién era? Pues el que estaba en la boca. El hijo. El biombo, sí. Si vas a bajar, rájame el cuello. Que esto es la calle y que no sé qué. Bueno, es que luego encima no queda así la cosa, que encima... Dejadme aquí. Vale, vale. Vendriéndose con todos. De verdad estamos haciendo... Salió esta pared y ya está nada malo. Las canchas más osas son las de arriba. Es que lo del cuello es que ha sido... Es que todos los chavales están a cerrar, ¿no? Pero ha salido todo el vecindario. Luego encima, no sé, se llama que había como música alguna discusión aquí. No, encima ha dicho, os vais o vale, nos vamos ahí. Y luego no llegamos y dice, no, no os vayáis, que viene la policía. Y yo, vale, y luego han venido a chavales para la foto y ya pues... ¡Mira la cara! Ah, sí, esa señora es la que llamaba y traía para la vida. ¿Y el del cuello? El del cuello es que... Es de la ventana de la obra, suponía que sube. Que luego ha dicho que era mentira. Y le he dicho, está grabado. ¿No querías decir algo por amenaza, ¿no? Yo no, no, no. Solamente que estaba aquí entrenando y... No, no, yo sé que la... Hombre, si baja de verdad y me ha amenazado de la ventana, no le he visto ni la cara. Pero que la mujer yo no está un poco ya... Lo del hombre que nos ha amenazado sí que es verdad que... Pero vamos, que desde una ventana y nos ha visto ni la cara. Si es que los muchachos no han hecho nada. Los muchachos no estaban haciendo nada. A ver, ha dado alegría a los niños. Gracias, buenas tardes. A la alegría a los niños. Muchas gracias. Bueno, chavales, encantados. Venga, suerte. Madre, madre de Dios. La policía ya se está yendo. Vamos aquí a la sombra y hacemos una conclusión. Porque literalmente ha sido de las discusiones más heavys que he vivido en mi vida. Haciendo parkour y además, muy gratuita. Porque si me dices que me he colado en un sitio... Borracha. Tío, se han insultado, se han dicho de todo. Vale, luego ya... O sea... Viene la policía y la policía lo que ha hecho es preguntarnos a nosotros si queremos denunciarles a ellos por amenaza. Y le hemos dicho, no, da igual, no te preocupes, no pasa nada. ¿Qué te ha parecido la primera aventurilla con nosotros? Bienvenido a mi barrio, hermano. Me ha encantado, me ha encantado. Ha sido increíble. Joey, ¿qué te ha parecido todo esto? Es que si se junta el barrio de Cidine con nosotros, es imposible que no acabemos alguno de nosotros en el calabozo, sobre todo, Mario. Sergio, ¿tú has entrenado por aquí muchas veces, por este barrio? Sí. ¿Alguna vez has visto algo así? Sí. ¿Sí? Me amanecé justo al lado y me amenazaron con una katana. ¿Una katana? Es que ahora que me lo pregunto a la cámara. Eso no lo vi venir. Estaba haciendo longis a una pared y salió un pibe igual. Que es la hora de la siesta, tal, no sé qué. Y dijimos, venga, va, pero estamos saltando. Y dice, ni saltando ni, hostia. Se metió otra vez y salió con una katana. Pues chavales, si queréis ver cómo nos amenazan con una katana... Te lo juro. Bro, ¿cómo es la hora de la siesta? ¿A qué hora te estás tú la siesta, tío? El caso, chavales, que suscribiros porque vamos a seguir grabando por este barrio. Que son las 5 de la tarde, no llevamos ni una hora grabando y ha salido todo esto. A lo mejor luego ya no pasa nada, pero hemos empezado fuerte, ¿eh? Sí, sí, ha sido duro, ha sido duro. Tu primera vez haciendo parkour va a ser ahora, ¿vale? ¿Aún no ha sido? O sea, ha sido... Esta ha sido tu primera aventura. Vale, 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 ok. Así que... Muy paso a paso, ¿no? Claro, poquito a poco. Vale, vale, ok. Así que nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Vídeo diario a 3 de la tarde, que ya sé mucho. Chao, qué barbaridad. Línea recta, por mucho que quieran joder con nosotros a día de hoy, nada nos molesta. Protegido por Dios, Buda y Alay, si no los protege Josefka, tenemos la calle revuelta, su briquete socio comenta.